Música 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 Los más de 500.000 abortos anuales en Argentina ponen peligro a nuestra salud y es una de las primeras causas de muerte de mujeres estudiantes en su mayoría jóvenes y jóvenes porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo porque si una mujer decide abortar tiene el derecho a una atención segura y encargar en los hospitales públicos horas sociales y prepagas de todo el país porque en los países en los que el aborto es legal no hay mortalidad por aborto ni aumenta su número porque es una deuda de la democracia con las mujeres que reclamamos una legislación que garantice nuestro derecho a abortar o continuar un embarazo Música 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 Música